Bueno mis niños, vamos nosotros a ver un plan de contingencia en casos de inundaciones. ¿Qué es una inundación? Es un fenómeno natural que se presenta cuando el agua sube su nivel. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los ríos, los mares, los lagos se desbordan. Cuando el agua ya llegó a un límite donde ya no puede más y empieza a salir, a desbordarse. Entonces ahí se van a inundar ciudades enteras, pueblos enteros se van a inundar. Y ese es un fenómeno natural. A veces ocurre cuando hay abundantes lluvias en lugares donde llueve muchísimo y las personas no han cuidado las alcantarillas y no hay por dónde el agua pueda irse. Entonces ahí ¿qué se presenta? Se presentan las inundaciones. Entonces vamos nosotros hijos a ver algo muy importante en el librito de sociales. Les voy a compartir el librito de sociales. Por favor saque el librito en la página 70. ¿Cómo formó el 70? El 7 y el 0. Vamos a trabajar en completo silencio por favor. Y vamos a ir muy despacito resaltando y explicando. Miren mis niños. Es lo que yo les explicaba a ustedes al principio. Miren las inundaciones. Miren. Es cuando el agua de los mares, lagos o puede ser alguna lagunita ya no avanza más con el agua. Entonces este lago empieza a regarse, empieza a salir y empieza a inundar, como yo les decía, ciudades enteras, a pueblos. Miren en esta ocasión. Estos dos niños están incluso alzando las manitos porque ya se inundaron. Miren, miren aquí está el agua. Miren, se ha metido el agua hasta en las casas. Entonces las inundaciones son fenómenos naturales que presentan, que se presentan cuando el agua ha subido su nivel. Cuando el agua ya ha subido totalmente su nivel, empiezan a desbordar. Empieza la agüita a irse por otros lados. Vamos mis amores a sacar su bicolor y vamos nosotros a ir resaltando. Lo más importante, sí. Vamos. Saque por favor su bicolor o una pinturita que usted tenga. Dice, plan de contingencia en caso de una inundación. Vamos a ver nuestro plan de contingencia. ¿Qué debemos hacer nosotros si tenemos una emergencia, una inundación? Sí. Vamos mis pequeños, resalte. Muy bien Anaí, te veo que ya trabajaste. Niño Montes, vamos a trabajar. Elian, te veo trabajar. Ike Rodríguez, te veo trabajar. Vamos. Coja por favor su bicolor y resalte el título. Plan de contingencia en caso de inundaciones. Ya son fenómenos naturales que se presentan cuando el nivel del agua ha subido, ¿sí? Esto sucede generalmente en la costa. En la costa hay muchas inundaciones, a veces por la corriente del niño, a veces por lo que llueve mucho, mucho, mucho. Entonces los ríos, los mares, los lagos empiezan a desbordarse. Vamos aquí, dice. Justo lo que yo les decía, en las épocas de lluvias, a ver, le veo, vamos a ir despacito. Las épocas de lluvia afectan especialmente a las provincias de la costa. En la costa, por lo general, las personas no cuidan los alcantarillados para que las aguas puedan evacuar por ahí, ¿sí? Hasta ahí. Dice, en las épocas de lluvia afectan especialmente a las provincias de la costa. Los ríos crecen, los ríos crecen, sus aguas desbordan y causan inundaciones. Hasta ahí. Resalte o pinte, por favor. Mire, el agua de los ríos dañan las viviendas y también dañan los cultivos, los sembríos. Mire, si hay muchas inundaciones, las plantitas absorben mucha agua que pueden podrirse y se mueven. Y entonces la cosecha se perdió. Pueden ahogarse, ahogarse. Pueden ahogarse y ya no hay cosecha porque la tierra estuvo con demasiada agua y las plantitas ya no podían absorber tanta agua que por eso la cosecha se perdió. Vamos aquí a resaltar. El agua de los ríos daña las viviendas y los sembríos que se encuentran a su paso. Ya todo daña. Cuando hay abundante agua, hay las inundaciones, todo se daña. Se dañan las viviendas, se dañan los cultivos, se dañan las plantitas. Escúchame, por favor. Y no podemos tener una buena cosecha. Mire, qué importante también ha sido que no llueva mucho. Tiene que llover lo necesario para que las plantitas puedan absorber la agüita y puedan ellas vivir tranquilas. Pero si hay, escúchame, por favor. Pero si hay demasiada agua, las plantitas se dañan, se pudren y no van a poder crecer bien. Sí, a ver, Benjamin, te escucho, mi amor. A ver. Yo vivo en la montaña y ahí llueve mucho. Hasta el día, hasta la noche y no puedo salir a jugar con el patinete. Entonces, 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 debo quedarme en la casa que está adentro de mi casita. Pero, pero, pero con mi mamá y yo y mis hermanos plantamos una plantita de sombras, de sombras que le sirve mucho el agua a las plantitas de sombras que compró mi mamá. Qué bien, me parece bien, pero entonces tu mami está haciendo bien. Escúchame, por favor. Al decirte que no salgas, vamos nosotros, me atiende, vamos a seguir trabajando, sino el tiempo se nos acaba. Vamos, mis amores. Vamos nosotros a idearnos o vamos a construir un plan de contingencia. Un plan de contingencia son pasos a seguir en caso de un fenómeno natural. Puede ser inundaciones, terremotos, temblores, erupciones volcánicas. Entonces, en este caso, vamos a hablar un plan de contingencia cuando hay inundaciones. Mire, aquí nosotros en este gráfico tenemos un río y aquí hay unos niños. Serán niños, sí, unos niños están aquí y están viendo qué es lo que pasa. Mire, el río creció, el caudal del río creció mucho, mucho y se va a desbordar. Pero, ¿qué hicieron ellos? Pusieron mucha arena en sacos y formaron un muro de contención. Un muro de contención, ¿qué puede decir? Benjamin, vamos a cerrar los labios, si no yo no sigo la clase. A ver, cierre el micrófono. Mire, entonces aquí las personas de aquí pusieron mucha arena, mucha arena en los sacos y formaron un muro de contención. ¿Para qué sirve este muro de contención? Para que el agua, el momento que llega a este muro, se regrese, ya sea al mar, ya sea a los lagos, ya sea a los ríos. Entonces, esto es muy importante que las personas, las comunidades lo hagan para, de esta manera, prevenir las inundaciones. Así que vamos a ver qué pasa en el primer paso, ¿sí? Vamos a ver. Si nosotros estamos en la escuelita, supóngase que nosotros estamos en la escuelita y hubo una inundación. Esto más sucede en la costa, ¿no? Dice, sellen todos los lugares de la escuela por donde puede entrar el agua. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros esto? Vamos a sellar todos los lugares. A ver, ¿por dónde puede entrar? ¿Por dónde podría entrar el agua? Por las ventanas. Por las ventanas. Por las puertas. Muy bien. Por las puertas. Y por las puertas. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger mantas, voy a coger toallas y voy a ir colocando debajo de las puertas, por las ventanas, para que no ingrese el agua. Muy bien. ¿Qué más dicen? Levantar un muro de contención. Lo que yo aquí les explicaba, que vamos a levantar este muro de contención. Vamos a poner arena. La arena es pesada en los sacos y vamos a hacer este murito. Vamos a resaltar la primera y la segunda. A ver, vaya resaltando. Le veo. ¿Cuáles han sido los pasos? Miren, casos de una inundación. El primero. Vamos aquí. ¿Ya? Vamos a resaltar esto. Vamos a sellar todos los lugares por donde puede ingresar el agua. Por favor. La segunda, lo que yo les decía, levantar un muro de contención, mire y ubicarlo, aplicarlo, por favor, aquí a orillas de los ríos, de los mares o de los lagos. Sí, eso es levantar un muro de contención. Lo hacemos con sacos, con arena, porque la arena es muy pesada y nos va a poder ayudar. Sí. Esto nos va a proteger para que el agua no entre, el agua viene, mire, el agua viene, viene, se choca aquí en este muro de contención y regresa. Ya no va a haber inundaciones, pero nos podemos incluso hasta proteger. Vamos a colocar las cosas más importantes que nosotros tengamos en el aula. Vamos a colocar en la parte superior, en la parte de arriba, con la finalidad de que no se dañen y no se pierda información. También vamos a resaltar, miren el paso uno, primer paso, nos estamos preparando, ya, vamos, por favor, resalte. Todo esto es importante, sí, va a resaltar, porque aquí nos están enseñando qué es lo que debemos hacer. Ya dice, coloque los objetos importantes del aula en pisos superficiales, o sea, en la parte superior, sí. Lo más importante también aquí es tener listo un botiquín. Debemos tener listo por cualquier emergencia que nosotros tengamos, o a veces no hay necesidad de que haya alguna emergencia, pero ya tenemos listo nuestro botiquín con todas las medicinas necesarias, sí. Podemos poner alcohol, pastillas, algodón, gasas, todo es linterna, también debemos tener una linterna, fósforos, en caso que haya un fenómeno natural, sí. Vamos, Janina, ¿está conmigo? Te veo trabajar. Tener listo un botiquín. Sí, miren, miren, aquí en la preparación nosotros ya vamos, si hay una inundación, hay una inundación, ¿qué tengo que hacer primero? A ver, a ver, ¿qué tendré? Coge un botiquín. Ya, muy bien, debemos tener... Yo tengo unas pequeñas curitas. Curitas también, muy bien. Vamos a seguir trabajando, a ver, haga silencio y vamos a seguir trabajando. Vamos al segundo paso, ya la evacuación. ¿Qué quiere decir evacuación? Si ya hubo una inundación, ya nosotros primerito nos preparamos y toda hora sí ya vamos a evacuar. Vamos a ver qué es la evacuación. Vamos acá. Segundo paso. Durante, nos preparamos. Durante la evacuación, vamos a ver qué pasa durante la evacuación. Mire, aquí tenemos unos niños de pronto, ya se calmó un poquito la inundación, ya no hay mucha agua, entonces ahora sí vamos a evacuar. Vamos a salir de la escuela a un sitio seguro. Los maestros, cuando estamos en las escuelitas, nosotros ya tenemos lugares donde tenemos que ir en caso de la evacuación. Entonces, aquí dice, sal de la escuela hacia un sitio seguro. La maestra o la persona que se encuentre con usted le va a ir guiando y le va a decir, este es el espacio seguro donde usted va a estar. ¿Sí? Si observas que falta algún compañerito, yo le veo a mi amiguito que no está ahí, enseguida aviso a las autoridades o a la maestra. Profe, profe, falta Juanito. Profe, profe, falta Pepito. Vamos y las profes van a buscar. Ustedes ya no se regresan. Las personas que están encargadas del grupo vuelven a buscar al niño o a la niña que de pronto no salió rápido. ¿Sí? Resalte, por favor. Vamos. Si usted ve que está lloviendo demasiado, demasiado, está un fuerte aguaje, usted tiene que alejarse. Las temporadas de caxos, llueven mucho las temporadas de caxos. Si llueve mucho, nosotros debemos alejarnos de los ríos, de los lagos, porque pueden desbordarse y nos podemos nosotros atrapar en esas aguas y no podemos salir. Entonces debemos alejarnos de esos lugares si llueve mucho. ¿Sí? Vamos. Resalte, por favor. Vamos, le espero. Y así usted ve que está lloviendo mucho, es recomendable no utilizar los buses escolares, ni tampoco caminar por aguas que nos lleguen más arriba de la rodilla. ¿Sí? Vamos, por favor. No uses los buses escolares, ni camines si el agua te llega más arriba de la rodilla. ¿Sí? Resalte, por favor. Mira, estamos ya evacuando. ¿Sí? Ya nos estamos yendo a un sitio seguro. Si ya se hizo de noche, nosotros debemos quedarnos en el lugar en donde estamos y no salir, porque en la lluvia, la lluvia puede caer muy, 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 muy fuerte y nos puede también causar mucho daño. ¿Sí? Lice, jamás cruces por el agua, a ver, vamos, le veo, eh, niña, ya terminó Nayarly, ¿terminaste? Lice, jamás cruces por el agua en la oscuridad. Cuando está oscuro, por favor, es preferible quedarnos donde estamos, ¿sí? Lice, por favor. Aléjate de los postes de energía eléctrica. Debemos alejarnos porque de pronto puede caer ahí algún rayo y esos cables que están ahí nos caen en nuestro cuerpito, en nuestra cabecita y nos puede hacer daño, ¿sí? También no hay que coger los cables y enchufarlos, esos solo pueden hacer los grandes. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Eliana, ya vamos a ver, resalte, por favor. Vamos acá a este cuadrito donde está este búho, ¿sí? Yo le voy a leer en mi librito porque ahí se ve un poco oscuro, ¿sí? Dice, la costa y otros lugares de la sierra y Amazonía tienen otros riesgos de inundaciones, por lo que es importante preparar un plan de contingencia para evitar la muerte de los seres vivos y la destrucción de las casas y los embrios, ¿sí? Y, mire, vamos a resaltar todo, todo esto, ¿sí? Usted va a pintar o va a resaltar todo esto, ¿sí? Aquí en la sierra nosotros también tenemos algunos fenómenos naturales que son peligrosos. Por el mismo hecho que hay bastantes volcanes, pueden ellos elucionar y también es un fenómeno natural que no nos avisa el momento en que va a pasar. Y debemos estar preparados y también tener un plan de contingencia. La familia tiene que conversar y decir, a ver, si esto sucede, nosotros vamos a salir en calma, vamos a mantener la calma y vamos a ir a un sitio seguro, a un sitio abierto, donde no haya cables de energía eléctrica, donde veamos que no hay muchas casas para que no nos hagan daño, ¿sí? Y aquí vamos a resaltar todo esto. Miren, miren, qué importante plan de contingencia es planificar cómo nosotros vamos a actuar en un momento que tengamos algún fenómeno catastrófico en nuestro lugar donde vivimos, ¿sí? Vamos, vamos nosotros a resaltar todo eso o a pintar, ¿sí? Por favor. Le voy a esperar un ratito ahí y nos vamos al paso número tres. Nos vamos ya a reunirnos. ¿Con quién nos reuniremos ya? Después de que imagínese, ya pasó toda esta situación, ya pasó y vamos a ver con quién tenemos que reunirnos. Le espero un momentito ahí. Voy a borrar todo esto que usted tenía ya que haber resaltado para que observe qué es lo que tenemos que hacer. Vamos acá, ya nos vamos al último. Después, después de la inundación, después de todo el susto, de todo lo que pasamos, vamos al paso tres. Entonces, cuando nosotros ya estamos ya evacuando y todo, por lo que tanto llovió, la tierra se mojó y hay derrumbos. Derrumbos es cuando la tierra se desliza con facilidad y pueden ocasionar los derrumbos. Entonces, dice, aléjate de los derrumbos. Nos vamos a alejar totalmente de los derrumbos porque son muy peligrosos. A ver, resalte, por favor. Si nosotros regresamos a la escuela, no debemos prender la luz eléctrica, ¿sí? No debemos, ¿sí? Si regresamos a la escuela, no encendamos las luces, ¿ya? Si ya pasó toda la inundación, ya todos estamos bien, entonces si regresamos de nuevo a la escuela, no prender las luces. Por favor, resalte, ¿sí? No podemos prender las luces porque los cables pueden estar mojados o algo sucedió y puede haber cortocircuitos y peor ahí sí, vamos a estar con más problemas, ¿sí? Hay que escuchar las indicaciones que dan los adultos o las autoridades o la profesora. Escuchar atentamente para ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Por favor. No beber las aguas de los grifos porque puede estar contaminada, puede estar sucia y contaminada. Como tanto llovió, entonces las represas se mueven, se mueven y pueden estas aguas venir contaminadas o pueden estar muy sucias, ¿no? Que allá vienen los bichitos y nos podemos enfermar. Vamos a resaltar todo esto, mis amores, ¿ya? Resalte, por favor. Ya, me espera un momentito, voy a dejar de compartir esto y vamos a seguir trabajando ya. Si me espera un ratito, ¿sí?